Leonardo Silva Revisorio 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 Yo amo México. Y muchas veces me preguntaron, Nico, ¿por qué amas tanto México? ¿Es el clima? ¿Es la comida? ¿Son las playas? Y digo, todo eso está bien, pero son ustedes, la gente hace toda la diferencia. Hay una manera muy única, como hablan entre ustedes, algo muy cálido, algo que hace muy fácil a alguien enamorarse de este increíble país. Yo soy mexicano de corazón, pero de origen a lo mejor escuchan de mi dialecto, vengo de Alemania, alemán a lo mejor se me imaginan más o menos así. Y es cierto, una vez al año, casi todos están allá en el Octoberfest, embarachando. mi experiencia es más en energía renovada. Si el día de hoy van a Alemania, van a ver que casi todos los techos están cubiertos con panel de tu lado. Y el chiste es, en Alemania casi no hay sol. Entonces, cuando llego a México, pensaba, no manches, que tanta oportunidad tenemos aquí hacia un desarrollo mucho más sustentable. Eso no solo es importante para México, es importante para todo el mundo. Solo les doy dos números. Pronto vamos a ser más de 10 mil millones de personas en el planeta. Y ya estamos contaminando con más de 50 mil millones de toneladas de CO2 por año. Tenemos que cambiar la manera como vivimos. Porque ya no vivimos como yo. Traté de vivir en una isla cerca de Malaysia, con los cursos naturales, sin electricidad, sin estelita. Muchos ni por ni más no hacen eso. Porque la realidad para mucha gente en el día de hoy es que viven en centros urbanos, con muchísimo tráfico, contaminación y la calidad de vida está bajando y bajando. Para no ver rojo el mundo, las Naciones Unidas han definido los objetivos por un desarrollo más sustentable. Para mí, los objetivos más importantes del mundo. Cada uno de nosotros debería preguntarse cómo en su organización, en su empresa o en su vida personal puede hacer un impacto positivo en la economía, en el medio ambiente o en la comunidad social. Ahorita quiero hacer un viaje en el tiempo. Viajamos en el año 2002. Porque en el año 2012 no se acabó el mundo. Como en Hollywood decían, los mayas ya sabían que el mundo no se va a acabar. Los mayas ya sabían que el mundo no se va a acabar. Solo va a iniciar una nueva era en el calendario. Y me gusta mucho este año porque es justamente el año donde México ha firmado el contrato antes de Naciones Unidas, la Agenda 2030. Y era justamente el año donde un amigo y yo fundamos una empresa en Tulum. Y como era un amigo y yo en Tulum, llamamos la empresa Los Amigos Tulum. Y aquí estamos en nuestra primera oficina. El amigo llame en la sofá cama, yo en el piso. Y en el día estamos trabajando muy eficiente, en solo 25 metros cuadrados. Seis años después, nos convertimos en una de las empresas más grandes de la región. Casi 500 personas en nuestro equipo. Y todos unidos, atrás de la misión, hacer un impacto positivo para México más sustentable. Comenzar no fue fácil, porque ni siquiera hablamos español. Y los notarios hablan muy rápido. Pero si quieres hacer un impacto positivo, tienes que arriesgarte. Entonces compramos nuestro primer pequeño. Altamente contaminado, abandonado. Y la pequeña perra está todavía con nosotros en el día de hoy. Lo convertimos en una casa muy moderna. Implementamos directamente paneles solar y creamos la primera casa de cero emisión en Tulum. Significa que toda la energía que necesita la casa viene de la fuente del sol. Y hay muchísimo sol en México. ¿Y saben qué es lo mejor? El sol nunca demanda una factura. Está increíble, ¿verdad? Hay una gran oportunidad en los techos de México. ¿Cómo son los techos en México? ¿Qué tienen estas fotos en común? No es el perro que mejor debe estar en el jardín. Es la falta de instalación de paneles solares. En un país con una de las mejores radiaciones que el sol en el mundo. En Tulum hacemos proyectos en el medio de la selva. Y creemos que el mejor diseño viene, de hecho, de la naturaleza. Solo facilitamos el acceso y cambiamos la perspectiva habitante para crear un turismo que beneficia a la región. Ese era un turismo no de cinco estrellas. Ese era un turismo de un millón de estrellas. Porque tenemos habitaciones donde puedes abrir una cocina y ves un cielo lleno de estrellas. Muchos niños hoy en día crecen en centros urbanos donde nunca van a ver las estrellas por la alta contaminación de luz que tenemos en el mundo. Yo creo que no hay reto en el futuro que no podemos jugar con la implementación de nuevas tecnologías. Este flow solar para mí es un bien ejemplo. Es 40% más eficiente que cualquier otro sistema aunque gira con el sol. Y además, es muy bonito. Lo implementamos en nuestro proyecto como primera empresa en toda Latinoamérica. Dejamos más del 60% de área verde. Pero lo más importante, no solo en Tulum, sino en muchas ciudades con crecimiento de alta velocidad, es la falta de infraestructura de agua. Por eso, nosotros creamos nuestra propia infraestructura de tratamiento y ahora toda el agua que sale del proyecto es de hecho más limpio que antes. Generamos un efecto positivo en cuestiones de medio ambiente de agua. Y después los turistas pueden venir y disfrutar esta agua de una manera sustentable. También implementamos una red de centros de cargas para coches eléctricos. También llegamos a esta conferencia hoy con un coche eléctrico. En años pasados ya hicimos un récord mundial en cruzar todo México con un coche 100% eléctrico. Hicimos conferencias de sustentabilidad en casi todos los estados de la República. Hablamos con más de 10.000 estudiantes para inspirarles, para crear un mejor futuro y enseñarles la tecnología que está hoy en día disponible para todos. Enseñamos que ya hay hamburguesas ricas a base de plantas donde tú con cada mordida puedes hacer un efecto positivo. Enseñamos que tenemos paneles solares en nuestra oficina, paneles solares transparentes en nuestra oficina donde generamos energía limpia hasta en la fachada. Enseñamos que implementamos el primer sistema eólico vertical en un condominio residencial en el mundo. Es un récord mundial hecho en México. Y enseñamos que podemos producir más energía renovable que la Comisión Federal de Educación en todo el estado. La naturaleza de Tulum inspira a todo el mundo. Y inspira a nosotros. Eso es solo un cenote de más de 3.000 que tenemos en la región. Y yo creo que tú puedes diseñar el futuro que tú quieres. Yo no soy un gran diseñador, pero un día pensaba ¿por qué no hacemos un proyecto con una alberca a 360 grados en el techo donde el agua caía dos centímetros por abajo en un cenote artificial? Inspirada de nuestra región. Y con el apoyo de nuestro increíble equipo, y un año y medio después lo convertimos en realidad. No solo área verde, la selva original integrada en el proyecto. Los pasivos dejamos abiertos que luz natural entra y hace crecer árboles hasta adentro del proyecto. Arriba los paneles solares, abajo el tratamiento de agua. Y ahora, lo más espectacular, es la primera alberca de 360 grados Rooftop Infinity en el mundo. Otro récord mundial hecho en México. Y la perra está muy feliz. A gusto allá. ¿Qué más retos hay en el mundo? ¿Dónde estamos perdiendo lo más valioso que tenemos en nuestra vida? Nuestro tiempo. Estamos perdiendo nuestro tiempo en el tráfico. ¿Y cuál es el problema con el tráfico? Hasta que convertimos todos los coches en coches eléctricos, no tenemos espacio para todos estos coches. Tenemos que convertir el tráfico hacia la tercera dimensión. Y hay varias empresas grandes diseñando esta tecnología. Pero hay una empresa en China que está volando con un dron de pasajeros, un taxidron. Y pude creerlo, por eso me fui hace dos años allá de China, y volando el primer dron de pasajeros en el mundo. Es un vehículo que huele completamente a uno, de cero invención. Y si cargas la batería con energía renovable, vuelve con tu energía del sol. Y la experiencia está mucho mejor en vez de perder su tiempo en el tráfico. Hicimos una alianza con la empresa, fuimos con ellos a la Nestleck en New York. Esa es una foto de fuego. Busca el güero. Y pensamos, esa tecnología tenemos que llevar a México, como uno de los primeros países en el mundo, y no el último. y el dron nos llegó de hecho ya el año pasado, y este año vamos a abrir un proyecto que tiene una plataforma para utilizar un dron de pasajeros. Primera vez en el mundo. Otro récord mundial hecho en México. Y al final, no les quiero preguntar, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo vas a lograr? Porque al final, ¿a quién le importa tu sueño? El mundo tiene necesidad. Y debemos preguntarnos más, ¿qué necesita el mundo? El mundo necesita gente con una misión y pasión. Creador de un mejor futuro. El mundo necesita a ti. Necesita tu creatividad, tu imaginación, tu mano, tu mente y tu corazón. Y por eso mi idea es que enseñamos al mundo que nosotros y este país somos un México chingón. Muchas gracias. ¡Gracias!